Hola, bienvenidos a Tiempo Activo. Hoy vamos a tratar un tema que tiene muchísimo interés para las personas que son adultas mayores, que es el tema de la vivienda. Cuando uno llega a más viejo, bueno, dónde va a vivir, si va a seguir viviendo en su vivienda. Si puede vivir en su vivienda o no, bueno, estos temas los vamos a ver con Adriana Rovira, quien es responsable del área de personas adultas mayores del Mides. También Adriana es docente de psicología, especialista además en el tema de vejez y especialista además ha tratado mucho, investigado sobre el tema de vivienda. Adriana, bienvenida a Tiempo Activo. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo podemos conocer estos primeros datos de cómo se relacionan los adultos mayores con el tema de la vivienda aquí en Uruguay? ¿Qué se sabe? Bien, en principio dividir como dos componentes, lo que hace al tema de entornos, el espacio público y también lo que hace específicamente al tema de la vivienda, como que ahí hay dos dimensiones que componen el hábitat de las personas, donde las personas, digamos, construyen su vida. Respecto a la vivienda en Uruguay con un enfoque de vejez, hay algunas investigaciones bastante recientes, como la de Rodríguez y Rosel o la de Mariana Paredes de este año, que dan algunos indicadores interesantes. Mayoritariamente, la población adulta mayor es quienes son propietarios de viviendas en Uruguay, 8 de cada 10 personas adultas mayores son propietarios de las viviendas en las cuales viven. Ese es un indicador que es interesante, aunque está en correlación con lo que se da en la región, no es para nada un dato llamativo. Hay países como Argentina, Brasil, donde hay también muy buenos indicadores en la tenencia de la vivienda. ¿Dónde están las mayores complejidades? Es en la composición del hogar, mayoritariamente hogares unipersonales o donde viven dos personas mayores. Y también en el tema de la calidad de la vivienda. Hay muchos problemas de infraestructura, de refaccionar la vivienda. Esos son como los dos componentes en donde aparecen las mayores problemáticas. No tanto en tener una vivienda, sino en cómo transformar esa vivienda para que sea adecuada a algunas situaciones que la vejez va presentando de accesibilidad y a la vez cómo irla acondicionando para que no deteriore la vivienda. Y el componente específico, ya más a nivel de los arreglos familiares, o en la composición del hogar, muchos hogares con personas que viven solas. Fundamentalmente hay una feminización del envejecimiento en Uruguay. Entonces eso hace que mayoritariamente sean mujeres solas. Y también hay, como es claro, en Uruguay, un aumento cada vez más sostenido de la población mayor de 75 años. Hoy el grupo de población mayor de 75 años es de un 35% dentro de la población vieja. Entonces eso también implica o demanda algunas situaciones a tener en cuenta cuando se van presentando algunos niveles de dependencia para poder favorecer la autonomía en el hogar y la residencia en el espacio de vida propio, digamos. Claro. Estamos hablando de que además, como tú decías, un importante número de personas mayores vive sola. Estamos, si hablamos, cerca del 20%, es decir, uno de cada cuatro adultos mayores vive solo y en su mayoría ellas son mujeres. Porque además los hombres, cuando quedan solos, muchas veces se vuelven a casar con más facilidad que las mujeres. Eso también es importante. Pero, ¿cómo uno llega a cierta edad y se producen cambios? Como decías tú, los mayores de 75, que en algunos casos pueden tener alguna dependencia, les puede implicar decir, bueno, a ver, a él, a ella o a la familia, decidir un cambio de vivienda, ¿no? Es decir, uno puede vivir solo hasta que puede o hasta que lo dejan. ¿Cómo se puede llegar a plantear todos esos temas? Bueno, en realidad la pregunta de hasta cuándo una persona puede vivir sola o en su espacio de residencia donde ha construido todo su ciclo vital, es una pregunta que se responde dependiendo cada situación en particular. Desde un enfoque de derechos humanos deberíamos de intentar desde las propias políticas, de los entornos, de la propia comunidad y de la familia, generar las mayores posibilidades que la persona siga viviendo lo más autónomamente posible en su hogar, en el lugar en el cual es su referencia para su, digamos, su historia y desde donde arma su proyecto vital. Una, digamos, un realojo, una situación de derivación a otro tipo de soluciones habitacionales depende de una configuración familiar, de que la persona no tenga posibilidades de recibir cuidados o ayuda, que no pueda comprar esa ayuda en el mercado, que el hogar no pueda ser refaccionado para tomar en cuenta algunos niveles de accesibilidad. Claro, porque algunas cosas, algunas condiciones de la vivienda cambian con la edad. Sí, por ejemplo, accesibilidad en la ducha, en lo que tiene que ver con el tránsito en el espacio de la vivienda, que no haya escalones, que no haya alfombras que se muevan. Ahí hay todo un tema de buenas prácticas y de prevención a nivel del espacio. Pero también hay cuestiones que son de orden familiar, económicos y también de las políticas públicas. Ahora se viene trabajando en el diseño del Sistema Nacional de Cuidados, que intenta responder a ciertas demandas de dependencia dentro de la población vieja. Hay que entender que la población, por cumplir años, no pierde derechos y sigue siendo sujeto de derechos. Entonces, la persona debe decidir dónde y cómo quiere vivir. Obviamente que hay algunas patologías de deterioro cognitivo donde, bueno, la persona puede perder algunos niveles de decisión adecuados para su propia vida y es necesaria la colaboración de otros a pensar o a definir estas cosas. Pero siempre hay que entender que la persona, por tener edad, no pierde sus derechos, sino que hay que respetar ese lugar que la persona decide para sí mismo. Sea permanecer en su casa y desde ahí generar respuestas lo más integrales y combinadas posibles para ayudar y colaborar en eso. O sea, mudarse con un familiar o recibir el tipo de ayudas. Este también es un tema complejo porque a veces queda implicado con la propia percepción de vejez de las personas. Bueno, la autopercepción y la necesidad también de reconocer esos niveles de dependencia y de reconocer la necesidad de ayuda. A veces los prejuicios no solo son de afuera, sino también son internos y a la persona le cuesta poder recibir ayuda y demandar esta ayuda. Pero bueno, son cosas que hay que trabajar desde distintos componentes. En políticas de sensibilización, en políticas de cuidados y también en políticas de vivienda. Por ejemplo, hay en el mundo algunos programas donde se recibe ayuda a partir de auxiliares domiciliarios o se recibe una partida de dinero para refaccionar el hogar y hacerlo accesible. Claro.